Música Hola amigos de Youtube Hoy les traigo un nuevo video para el canal Y esta vez algo un poco especial Miren un mapa Y lo hizo Tello Tello me mando, dejadme duermo tantito Para que se haga de día Y bueno ya es de día Y ahí está el mapa en día Lo hizo Tello Tello Y miren lo que hice, es muy malito Recuerdenme golpearlo cuando lo vea Si, vamos a recorrer mi cabeza Si, maldito Tello Me voy a vengar de el Pero se va a acordar Se va a acordar Nada, no importa Entonces este mapa lo hizo Tello Así en cañón y me lo envió Entonces pues dije, bueno pues voy a subirlo Bueno en realidad me dijo, súbelo Entonces lo voy a subir Y aquí me ven subiendo El mapa que el hizo A ver déjenme pongo En En creativo para que pueda volar Si, así puedo volar Miren lo que escribió Ponle, dice Un saludo a Armando La Nutria Mangos Que más Y a Leo El negrito Bimbo A vueltas el negrito Bimbo Yo inventé la palabra Bimbo Porque como Bimbo Tiene marca registrada Pues le puse la U Para que fuera Bimbo No tiene que haber Copyright Dice FredoGamer El mejor canal de todo YouTube Ese Tello Es el que más me apoya La verdad Yo creo De todos Así, así cañón Es el que Creo que está más familiarizado Con mi canal que yo La verdad No sé Y vean FredoGamer Y ahí está mi cabeza Y aquí está Lo de YouTube Y le hacemos un hoyito Y así bien padre Así se ve bien bonito El mapa creo que se llamaba Hola FredoGamer Y entonces ahí está Hola Hola a todos Hola Los quiero Hola Hola Y ese es mi mapa Bueno Ese es el mapa que envió Y eso es todo Vamos a cambiar de perspectiva Así está bien Así, así, así Le hago así Shift, shift, shift Shift, shift Así bien genial Una foto pa'l face Ahí A ver Ven ¿Cómo me hago pa' atrás? ¿Cómo me hago pa' atrás? A ver Ah, se ve Tiene que ser pa' atrás Ah, bueno Entonces así nos vamos A ver Que proaza Se ve hermoso el mapa Y una cama A ver Vamos a ver Se ve bien pro Y puede volar Puedo volar A ver Déjenme cambiar de nuevo De perspectiva Ahí está bien A ver Voy a hacer algo rápido Me voy a suicidar Para terminar el video A ver Nos acomodamos Cambiamos el modo de juego A ver Game mode Cero Ya, está ahí Saltamos Y pum ¿Qué? ¿No me morí? Pero eso está muy alto ¿No me morí? ¿En serio? Chale Pues a ver Vamos a intentarlo de nuevo A ver Game Ahí pegadme Game mode Uno A ver Vamos a ver Si, si Si puedo Y ahora de nuevo Vamos a hacer parkour esta vez A ver Game Mode De nuevo Cero A ver Nos vamos para aquí adelante Hacemos parkour así No nos caemos Oh si Somos bien parkoureros Ese es el parkour de verdad Pum Salto Ay Casi me mataba Bueno De todos modos no me muero Quién sabe por qué Pum No me muero por mitad de vida Qué troll Pero bueno Todavía con esto Despedido el video Espero les haya gustado el video Si les gustó Le pueden dar like Si es la primera vez que se pasa por mi Y les gustó Se pueden suscribir Bye